¡Ah! ¡Híjole! ¿Cómo se ruega? ¿Sabes por qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Está un muchachillo aquí? ¿Qué diálogos es? ¿Qué diálogos traes? ¡A ver! ¡Ay! ¡Señora Wanch! ¡Eh! ¡Estamos ricos! ¡Save the Goonies! ¡Save the Goonies! ¡Mira nomás! ¡Ya tenemos mucho dinero! ¡No firme! ¡No firme! ¡Mira nomás! ¿Cuánto dinero tenemos aquí? ¡Señor Wanch! ¡Aquí hay mucho dinero! ¡Mira nomás! ¡No firme! ¡What does she mean? ¡What does she mean now? ¡No firme! ¡Come on! ¡No firme! ¡Salve los Goonies, señor Wanch! ¡No soy! ¡No! ¡Save! ¡Salve los Goonies! ¡Salve los Goonies! ¡No!